Departe el chamacito de los limas ¡Ey, ey, ey! Departe el chamacito de los limas ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué va a bailar? ¡Y, ey! ¡No, no, 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 no! ¡La chica bomba, la chica bomba! ¡El Supremo va a seguir viciando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!